Ahí estamos, retomando, retomando, retomando el segundo tiempo, Mati. Estamos aquí en la cancha del club Atlético Unsurbag. Le dimos disculpas a la gente que no pudimos salir en el momento nomás que salieron los equipos a la cancha por un problemita en internet. Pero ahí estamos en el partido, hay pica, veo Manzanelli que ha quedado de nueve. En este caso se ha retirado el jugador Lozano. El cambio que se ha hecho para el club Atlético Unsurbag, que sigue empatando aquí en condición de local con Almirante Brown por uno a uno. Ahí tira el centro, le pasaba cerquita, cerquita del arco que defiende Senna. Pasaba la pelota ahí, casi, 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 casi conectaba el jugador Núñez que ha quedado tendido en el piso mientras sigue por este lado jugando Almirante Brown de Malagueño que va en busca también, por supuesto, de un resultado positivo aquí en la cancha del club Atlético Unsurbag por la primera fecha de la segunda rueda de la primera división de la Liga Cordobesa. Así es, querido Gallito. Bueno, le decimos a la gente, ya van casi tres minutos de este segundo tiempo, querido Gallo. Y recordemos entonces hubo una modificación en el local, se retiró con la casaca número nueve, Ángel Lozano ingresó con la casaca número catorce, Cabral, querido Gallo. Bueno, Mati, ahí vemos que se viene un córner, ¿cuánto sería este del partido? Córner número ocho del partido y el cuarto para el Amsurvac. Primero de este segundo tiempo, querido Gallo, ¿eh? Ahí es como del balón Núñez, ya después me va a decir los amonestados que tenemos en el partido que se han modificado. Que lo hemos corregido, ¿eh? Muy bien, ahí la tiene Núñez, se la toca para Cabral con la número catorce, Cabral. Hoy la espalda quiso hacer un taco para Núñez, no prosperó. Por eso sale jugando Almirante Brown, en este caso con Penezotti, el autor del gol de Almirante Brown, el autor del empate del equipo de Malagueño. Está jugando en este momento con el jugador Roldán, el pata Roldán, que la toca para el jugador Pizarro. Pizarro que la abre y la toca para Bustos, la vuelve a tirar para el jugador Marín. La pelota que es el lateral y corresponde a Brown de Malagueño, acercándose cerca del punto del penal. Quiere inclinar la cancha el equipo que dirige, por supuesto, el DT de Gaetan, perdón. Así es, bueno, recordamos, sacó 40 minutos, Puzzi. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí la mete en el área. Ahí, pedido penal la gente, pero la sacaba como podía Mario Vergara, se la tiraba rápidamente para Valverde, que lo quiere buscar al jugador Manzanelli. La tiran de primera al área. Pica la pelota, se va, se va, se va, es saque de arco. Corresponde a Lanzurba, va a sacar a Escalzo. Vamos a ver si podemos hacer entender a la gente, ¿no? El plantel nuevamente que ha puesto en cancha el DT de Fabián Ruiz. Lo ha sacado, ¿a quién? Ángel Lozano. Ángel Lozano, un delantero, ¿eh? Un delantero, sacó un delantero y puso un defensor. Un defensor lo ha puesto a Cabral en este caso. Pero recordemos que se fue expulsado Matías Fuente. En el mismo caso también se fue expulsado Oliva. Oliva, muy bien. Oliva, que estaba ingresado. Recién ingresado. Recién ingresado Oliva. Estaba jugando un poquito más adelantado que este jugador Matías Fuente. Por eso tuvo que hacer un cambio realmente sacrificado, sacándolo al número 9, Fabián Ruiz. Pero ha dejado en cancha, como en esa posición, a Bebo Manzanelli en este caso. Bueno, le decimos a la gente, le tratamos de indicar que el cronómetro que está puesto en pantalla va de 45 minutos hacia abajo, querido. Muy bien. 45 minutos hacia abajo, o sea que en estos momentos tendríamos 6 minutos de juego. Por la duda que la gente entre y esté viendo que está marcando 39 minutos. Pero, si la gente sigue viendo, va a ver que va bajando el reloj, los segundos van bajando. Ahí la tiene el jugador de Almirante Brown que quiere pasar, pasa, 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 pero no pasa, por supuesto. Mario Vergara, la muralla Vergara, que tiene el club Atleti Consuelo, que defiende realmente la camiseta como nadie Vergara. Ahí la tiene el jugador Núñez, Núñez que lo quiere buscar a Bebo Manzanelli. Le gana Manzanelli, la pulseada va hasta el fondo Manzanelli, le mete un bombazo Manzanelli. ¡Sí! La pelota arrozó el palo Mati. Toda la gente dijo, ¡uh! Aquí en la cancha. Pero la pelota pasó cerca y me parece que es córner número ¿cuánto? El córner número 9 del partido es el quinto para el Amsurba. Una jugada clara, ¿eh? Clara, 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 clara. De Manzanelli que la guapió solo Manzanelli. Llegó hasta el fondo y prácticamente se fue cerquita del segundo palo que defiende, el arco que defiende... ¡Sena! ¡Sena, eh! ¡Sena, nada más y nada menos! Ahí se viene el córner nuevamente para el club Atleti Consuelo. ¡Qué frío que está realmente aquí arriba! ¡Hay mucho viento también! ¡Hay mucho viento, hay mucha tierra! Vamos a ver si se puede hacer efectivo. Este córner se hace nuevamente. La pelota que salió ancha, por eso se va al lateral que corresponde al club Atleti Consuelo. Como que no le tiró bien a la olla a Enzo Pérez, a este córner, ¿no? Fue pasado, fue pasado. Ahí la tiene recién ingresado Cabral, Cabral que lo busca a Manzanelli. Como todos, cada vez que hay un lateral cerca del área, lo buscan a Manzanelli para que valga la pelota. No sé si yo cuento el tema de esto, ¿no? Bueno, que Manzanelli se tiró más de punta, ¿no? Ocupando el lugar que dejó Angelosa. Nos recordamos que se retiró, fue el cambio por Ezequiel Cabral, querido Gallo. Ahí la tiene el jugador Valverde. Valverde que va hasta el fondo buscando un córner. No, la pierde, la pierde con el jugador Busto. Busto que quiere salir jugando, sale jugando Busto. Ahí la tiene el colo. El colo que la para en la mitad de la cancha. Habilidoso, grandote el colo. Con el número 10 en la espalda, la toca para su jugador, su compañero. Molina, que no se entendía, por eso la pelota se fue derechito al lateral. Que ya hizo efectivo el club Atleti Consurva. Que es metiendo la pelota al corazón del área. No llegaba por ese balón Manzanelli. Sale, 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 sale. Almirante Brom del fondo con este lateral, Mati. Así es, primero minuto de este segundo tiempo. Recordamos, empatan uno a uno entre el Amsurva y Almirante Brom. Recordemos, Enzo Pérez para el local y Pérez Sotti para la visita. Ponía el empate parcial. Por ahora uno a uno, querido Gallo. Ahí, cobra, tiene libre, árbitro, retrotrae, la jugada. Se enoja el colo ese, se enoja el colo que está monetado, recordemos. Se enoja el colo, guarda, guarda el colo. Bueno, Acosta era otro de los jugadores que estaba al límite, dijo Fabián Ruiz. ¿Cuál es el jugador? Claro, sí, sí, sí. Estuvo un problema en el pie, en el dedo gordo. En el dedo gordo, claro. Que nos contaba Fabián Ruiz que es realmente doloroso. Y el dedo gordo es, creo que una parte fundamental del pie, ¿no? Y Javier Acosta también fundamental en el once titular. Sí, por eso creo que estuvo ahí tratando de reponerse. Lo esperaron hasta el último y por eso hoy está siendo titular en cancha, ¿no? Este número cinco que realmente le ha traído muy buenas satisfacciones al dente Fabián Ruiz. Bueno, recordemos que en el primer tiempo vieron la tarjeta roja, querido Gallo, por el lado de la absurda, el número seis fuentes y por el lado de la visita, el número catorce. Él recién ingresó, jugó dos minutos aproximadamente, Oliva, querido Gallo. Oliva, ahí está, ahí la tiene en la mitad de la cancha, el jugador Acosta. Acosta que quiere jugar con la pelotita en el piso, como sabe hacerlo, Acosta. Ahí la abre rápidamente para el jugador Barbosa. Barbosa que va hasta el fondo, quiere tirar el centro. Barbosa se quería conectar con su compañero, no prosperaba la jugada con Valverdi. Tendría que haber tirado el centro, ¿eh? Sí, 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 por eso sale Almirante Brón, que quiere buscar de contra al club Atlético de Consurva, que se repone rápidamente y el árbitro hace la más fácil, cobra tiro libre al Almirante Brón, que ya lo hizo, ya lo hizo Almirante Brón, ahí la tiene el colo. El colo con la número diez que viene siendo marcado por el otro diez, el otro diez es Manzanelli, el Bebo. Ahí la tiene el equipo de Almirante Brón que quiere buscar el segundo gol del partido, y por ahora están igualando uno a uno, y lo está viviendo y disfrutando aquí en la página del club Atlético de Consurva. Tiro libre, tiro libre que corresponde al club Atlético de Consurva, Mati. Bueno, ya tenemos casi diez minutos, diez minutos de este segundo tiempo. Recordamos, empatan uno a uno entre Alm Surva y Almirante Brón, querido Gallo. Ahí la tiene el jugador Acosta, perdón, ahí la tiene Acosta. Recién era Enzo Pérez, el autor del gol del club Atlético de Consurva, lindo gol de Enzo Pérez, realmente un bombazo de afuera del arco, rasante el piso. A los tres minutos, no pudo hacer nada, no pudo hacer nada Sena, y eso que es alto y largo Sena. Ese tiró se tiró, pero no pudo llegar a ese bombazo, a ese buen remate de Enzo Pérez, otro buen jugador también con buena calidad en sus pies, y muy querido por toda la gente que siempre nos sigue y nos manda salud en la transmisión en vivo, Mati. Así es, querido Gallo, siempre los familiares de Enzo Pérez viviendo, recordemos que viven lejos de acá, de Córdoba capital, entonces viven la transmisión y siempre están mandando salud. Así es, Santiago, Santiago. Ahí tiene el balón Almirante Brown. Almirante Brown como que está buscando la falla del club Atlético de Consurva para salir de contra, no sé si lo ha visto, estaba plantado, estático, el equipo. Acosta le decía a su compañero, muévanse, muévanse para buscar el balón, porque no vamos a tener otra opción que buscar el hueco nosotros, o sea, Almirante Brown va a jugar de contra. Así es, y bueno, ahora un tío libre que va a ser peligroso para Descalzo, ¿no? El arco de la Amsurva. Es así, Mati, el arco de Descalzo que ya pega un par de gritos, saca, saca, saca la defensa afuera. Cuanto más lejos del área, mejor, dice también el jugador Vergara. Ahí le pega el colo, tira el centro. Saca Manzanelli como podía, la pelota le pasaba por el lado de la cabeza a García. Se salva el club Atleti con Surba, que se salve el arco, que defiende Descalzo. El número uno, que ha puesto en cancha el DT Fabi Ruiz. Se viene un lateral, viene a trotecito, pasito lento. El jugador número cuatro, Leyva, que va a ser el lateral seguramente, lo va a meter al área, le dice, mete talla, mete talla. Le dice al número 11, le dice a Roldán Alpata. Ahí la tira, adentro del área, va para Roldán. Saca, saca, saca Alexis Paez, le vuelve a quedar a Bron. Tira el centro, tira el centro, de primera, cabezazo, ahí la baja para el jugador. Descalzo, señoras y señores, descalzo, señoras y señores, descalzo. Descalzo, que detenía ese lindo cabezazo del jugador García, que estaba solo. En este caso podemos decir que dos cabezas en el área, Mati, no fueron gol. Así es, para los jugadores del absurdo que pedían offside, ¿no? No, cabeceaba el delantero de Almirante Brom y nuevamente le quedó dos cabezazos en el área, pero Descalzo estaba atento y la sacó al corne. Ahí le vuelve una tirada dentro del área, remate, remate, que se va muy lejos del jugador Campos. Acaba de salvarse el club atlético a un surback. Acaba de salvarse Descalzo, que tuvo una buena intervención. Ahí cómo se la bajaba, ¿no? Pérezotti al jugador García, que creo que no le esperaba, ¿no? De descanso. Así es, ¿eh? Vemos que están entrando en calor prácticamente todos los suplentes del club atlético amsurba, querido Gallo. Recordemos que ya hizo una modificación. Se retiró con la casaca número 9, Ángel Osano. Ingreso con la 14, Cabral. Ahí vemos, como decías vos, ¿no? El calentamiento tanto del club atlético amsurba como los de Brón también, que están allá en el fondo del arco, ¿no? De la cancha. Que ya también hizo una modificación. Recorremos y salió expulsado también, ¿eh? Y salió expulsado. Bueno, lo valió. Y Barreto que salió, ¿no? Lesionado en primer tiempo. Es así, Mati. Ahí la tiene, Cabral. Va a ser lateral. Acercándose al área que defiende. El arquero llena. Ahí la tira, Cabral. Le llega la pelota, por supuesto, Valverdi. Va hasta el fondo, Valverdi. Tira el centro, para atrás. Rechaza como puede García. Queda el rebote ahí, bollando. Por eso la agarra el jugador Vergara. Vergara que la abre muy bien para el jugador Barbosa, que de primera quiso echarle el centro. Le pega en espalda el jugador Barbustos. Tiro libre. Es salida. Que corresponde al mirante Brón de Malagueño, porque había cometido falta el jugador Barbosa. Ya tenemos, ¿cuántos minutos, Mati? 15 minutos, 15 minutos de este segundo tiempo. Siguen empatando 1 a 1 el Amsurvac y el mirante Brón. ¿Qué otra información había traído de ustedes con respecto a este partido? ¿Ah, más? Bueno, bueno. No me mira, sí. Me había dicho que tenía una hojita acá que había sacado algún material ahí. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso le preguntaba. Ahí la tira el jugador Barbosa. Barbosa que va a luchar por ese balón. La gana Barbosa y la toca para Enzo Pérez. Que la deja para costa. El árbitro dice, levante ese, levante ese. Que no fue falta. Ahí pone el cuerpo muy bien el jugador Núñez. Que la vuelve a perder. Se está como prestando el balón. Comete falta Barbosa. El tiro libre para Brón de Malagueño. Falta contra el número 3, Bustos. Que estaba jugando casi de 9, Bustos, ¿eh? Así es, ¿eh? Bueno, un tío libre muy peligroso, diría, ¿eh? Muy peligroso. Y vamos a ver cuántos hombres para en la barrera el arquero descalzo, ¿eh? Para tapar un poquito, ¿no? El tío libre este. Que en este caso no va el número 10. Mira el colo. El colo está acá parado. Ya no le va a pegar el balón. Ahora hay 4 allá. Sí. Está... Uno que está parado al frente, ¿no? Sí. Como que quieren hacer una jugada peligrosa. Sí, parece. Parece que va a ser una jugada preparada, Martín. Jugada preparada. Atenti, atenti. Y el anzorba que está casi todo en la barrera, mirá. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa. Jugada muy peligrosa, ¿eh? Ahí se va a hacer el tiro libre. Está el número 2, Campos. Frente de ese balón. Acomoda. Seguramente va a venir un fierrazo del número 2, Campos. Que le pide distancia al árbitro. ¿Hasta dónde quiere la distancia? No, se hace el tiro libre. Esa rosquita del travesaño. El tiro de Roldán. El pata le pegaba finalmente ese tiro libre. Y le metió una rosca impresionante. Volaba. Descalzo para la foto. Y sigue el partido empatando 1 a 1, Mati. Así es. Cerquita, cerquita pasó la pelota del número 11, Roldán. El pata, como dijo usted, justamente se tiró. Descalzo, ¿no? Pero si entraba, nada para hacer para la descalzo. Si entraba, iba a hacer para la foto esa bola, Mati. Porque realmente iba a hacer un lindo gol. Iba a ir ahí al ángulo del arco que defendía descalzo. Que por ahora le han convertido en un solo gol. Por eso este empatado, este encuentro, Mati, en uno. Bueno, déjame que te cuente, querido Gallo. Cuando nosotros le buscamos la planilla al profe Fayan Ruiz, director técnico del Club Atletico Uncurva, siempre la planilla tiene una frase. Ah. No sé si se ha dado cuenta. No. Bueno, en este caso, la frase, escuche la frase. Muchos de los fracasos en la vida suceden porque la gente no se da cuenta de lo cerca que está de tener éxito cuando se rinden. Es una de las frases que ha venido en la planilla hoy del plantel del Club Atletico Uncurva. Eso siempre lo hace el profe Fayan, ¿eh? Seguramente teniendo en cuenta lo que fue el partido anterior, ¿no? Esa gran final que jugó ante San Lorenzo, el Club Atletico Uncurva, donde cayó 1-0. Claro. Seguramente viene referida a ese partido, esta frase que ha puesto en la planilla y que nos da siempre muy gentilmente Fayan Ruiz, que lo vamos a agradecer y, por supuesto, felicitar por el trabajo que hace para su jugador y para nosotros la prensa, ¿no? Teniéndonos bien informados. Bueno, y por la vez de la Liga Corradoce Fútbol, querido Gallo, te cuento que va a estar el Clásico, ya se está jugando, mejor dicho, el Clásico del Sur, ¿eh? Hoy día sábado, obviamente, se iba a jugar en el Estadio del Civil. Acá no más, cerquita. Acá no más, sí, sí, sí. Acá no más, cerquita, ¿eh? Se viene otro córner, ¿eh? Se viene otro córner, Mati. ¿Otro córner número cuánto sería del partido? Número 11 y el sexto para la visita, querido Gallo. Le pedía pena al jugador. Le pedía pena al jugador. Le pedía pena al jugador. Al jugador de línea se ríen los dos. Como diciendo, o sea, ¿sabes que pediste algo que no fue? Ahí le va a pegar el número 8 que acomode el balón. Seguramente lo va a tirar al área. Ya están los grandotes. El terminante Brown la tira mal. La tira mal. Ahí corre por ese balón Valverde. Y ya picaba también a Alexis Páez. Se la tira para Alexis Páez. Choque con el número 3. Choque con el número 3. Levante C. Levante C. Dijo el árbitro del encuentro, Schottmann, que Bustos no había hecho nada para que se cayera Alexis Páez. Sigue tendiendo el piso Alexis Páez, pero se está reponiendo, se está reponiendo. El árbitro que lo mira y le dice, dale, no hagas tanta pantomina. No hagas tanta pantomina que no fue nada. Bueno, te contaba, te contaba. Hoy por la B de la Liga de Córdoba de Fútbol, que en el año se jugaba el Clásico del Sur. Bueno, te cuento que se jugaba en el Estadio del Cívico. Acá nomás, poquitas cuadras. Entre el Canario y los Andes. El encuentro será dirigido por el árbitro Jorge Cuello. Y bueno, los asistentes Esteban Ceballos y Nicolás Córdoba. El partido comenzó a las 16 horas. Y otro dato importante es que podían asistir las dos hinchadas. Espectacular, ¿no? Espectacular lo bien que le hace el fútbol esto, ¿no? Ahí se viene un nuevo cambio, Mati. Una nueva variante del Clásico del Sur. Se retira Núñez, se retira Núñez y ingresa el número 16. Muy bien, el 16. Ignacio Amengual, entonces, querido Gallo, ¿eh? Ahí entra Amengual y se retira Ecuador Núñez con la número 11. Vamos a ver si puede hacer algo Mengual en estos minutos que le quedan del segundo tiempo. Ya usted me va a decir cuántos minutos están transcurriendo ya de este segundo tiempo. Donde están igualando uno a uno aquí en la cancha del Club Atlético de Sur. Tenemos 20 minutos, querido Gallo, ¿eh? 20 minutos. 20 minutos de este segundo tiempo. Falta, todavía hay tiempo. Ahí le tiran la pelota. Está habilitado, dice, está habilitado, dice el juez de línea. La tocan para adentro. ¡Oh! Escalzo, escalzo, señores, que acaba de salvar nuevamente. Escalzo por dos, señoras y señores. Salva el arco del Club Atlético a un surbag. ¡Qué buen! ¡Qué buena salida del arquero! Escalzo, rápido estuvo. Para contener esos remates por dos, Mati. Y seguir, seguir respirando aquí en este 1-1. Que los tiene en este partido. De la primera fecha de la Liga Cordobesa de Fútbol de la segunda rueda. Así es, querido Gallo. Fue córner, córner número 12. El partido, el séptimo, para la visita que va en busca de otro gol, querido Gallo. Ahí le pega al jugador Roldán. Mientras veíamos la repetición, cabeceaba adentro del área. El jugador número 10, el colo Marín. Cabeceaba adentro del área Marín. La pelota se fue lejos. Recién veíamos la repetición, Mati, de lo que fueron. Las dos tapadas del arquegrito y descanso. Realmente espectacular. Por eso, por eso, siguen empatando 1-1. Así es. ¿Lo pudo ver usted? Sí. Sí, sí. Bueno, fue una jugada bastante clara, ¿no? La de Almirante Bron. Que me parece que estaba ahí nomás en la línea. Es muy complicado de acá verlo si era Oxide o no era Oxide. Pero bueno, el árbitro habilitó, siguió y descanso hizo una buena actuación, ¿no? Ahora, mientras están tendidos en el piso, jugador del Mientel, vamos a ver si ponemos de nuevo la repe. De lo que fueron las dos tapadas del arquegrito y descanso. Vamos a ver si podemos poner la repe. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está. Escanso por una y Escanso por dos. Qué buena, qué buena la primera y la segunda, ¿no? Que puso Escanso su cuerpo para detener el balón. Y por supuesto, para que el partido siga uno a uno, Mati. Todavía no se levanta el jugador del Mientel Brown. Lo está atendiendo el médico. Seguramente lo quiere reponer y dejarlo en cancha. Recordamos que ya tiene un cambio, ¿no? El equipo del Mientel Brown y parece que se viene el segundo, ¿eh? Se viene, parece el segundo cambio. Está uno de los jugadores ya hablando con el árbitro para que le indique, por supuesto, su ingreso. Me parece que va a ingresar el jugador con el número 15, Mati, ¿eh? Navarro, me parece. Navarro, muy bien. ¿Y quién se retira? No, no, por ahora no sabemos que se retira. No, 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 no. Habla con el DTS, muchachito. Va a pedir agua. Todavía no se retira nada y no sabemos si se irá a retirar y que está lesionado. Bueno, ya tenemos 23 minutos de esta segunda parte. Siguen empatando uno a uno. Lindo partido, Darío Gallo, ¿eh? Lindo partido para ambos conjuntos que están demostrando. Se quieren quedar con los tres puntos. Están jugando muy bien ambos conjuntos, ¿eh? Ahí está. Mientras veíamos también a la hinchada en cancha. Ahí vamos a ver un poco cómo están calentando los jugadores del club atlético. Con Zurma, que están en torno de calor. Sí, sí, como una asistencia médica. Va a ingresar ya la camilla. Vamos a camilla. Va a salir. El jugador parece que está lesionado, ¿no? Finalmente ya el segundo lesionado del mino antebrón, ¿no? Porque el primer cambio que hizo también fue por lesión. Sí, 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 justamente, ¿eh? Seguramente entonces se va a retirar el lesionado, ¿no? Dice usted, querido Gallo. Vamos a ver, vamos a ver. No creo que haga dos variantes, este, Gaitán. Teniendo en cuenta que se le acaban las posibilidades, ¿no? De cambiar un poquito el juego. Lo que serían los minutos restantes de este segundo tiempo. Porque ya tenemos casi 25. ¿Cuánto tenemos? Este, 24, ¿tenemos? Tenemos 24 minutos del segundo tiempo. No sé si la cámara me puede tomar ayer el profe Fabián, ¿eh? Que está charlando con los jugadores. Mientras vemos que también sigue, ahí lo van sacando al jugador. Ahí está Fabián, que hablaba con Alexis Paez. Y lo sacan, el jugador tendido, ¿no? En la camilla. Este, sale realmente muy dolorido y aplaudido. Mirá la gente cómo se levanta y lo aplaude, ¿no? La de la tribuna de Almirante Brown realmente espectacular. Si no me equivoco, el colo, ¿eh? Me parece que el 10, sí, sí, el colo. Sale medio como llogrando, ¿no? Se va agarrando la cara el colo. El muy buen jugador. El número 10 que ha presentado en cancha, Gaitán. Y este equipo de Almirante Brown. Se retira, ¿no? Finalmente el colo. Por algunas lágrimas en los ojos. Bueno, se va a reneudar el juego. Tío Libre en mitad de cancha. Tío Libre, ahí lo va a hacer el jugador Bustos. Bustos que la quiere meter adentro del área. Los pasa toda la pelota hasta el recién ingresado. Se va la pelota, se va la pelota. Esa que le arco que corresponde a Escalzo. Bueno, tenemos 25 minutos, 26 minutos, querido Gallo. De este segundo tiempo. Recordamos, empatan 1 a 1. Entre el AMSUR y el Almirante Brown. Ahí la tiene el jugador Barbosa. Quiere salir jugando con el jugador Valverde. Se le iba la pelota a Valverde. Por eso el lateral que corresponde al club atlético Ams... Perdón, al malagueño. Y quiere salir jugando. No puede, no puede. Contra el Muro Barbosa. Que hace rebotar el balón inteligentemente. Va sacando el equipo. El club atlético Amsurba. Fabián Ruiz que le pide al equipo. Que salga, que salga del fondo. Que busque juego. Porque están igualados en el resultado. E igualado, por supuesto, en la cantidad de jugadores. Porque ambos equipos han recibido tarjetas rojas. Por eso están con 10 jugadores en cancha. Ahí va hasta el fondo. Bustos. Quiere tirar el centro. Bustos. La tapa, lo tapa, lo tapa el jugador. El jugador, por supuesto. El número 12. Vergara Mario. Y es córner, Mati. ¿Y córner número cuánto? Córner número 13 del partido. Es el octavo para la visita. Y va en busca de otro gol, querido Gallo. Me parece que le va a pegar el 9. Perezotti me parece que le va a pegar a este balón. Ahí tienen el centro. La pilota que va a pasar todo el área. Saca a Manzanelli como puede. La pilota se va al lateral. Sigue el peligro. Sigue el peligro para el almirante Ebron. Y va a sacar el capi. En todas las áreas. En todo, en todo. En todo lado. Cabece a Manzanelli. Ahí se va a hacer el lateral. Lo va a hacer el número 4. Leiva. Leiva quizá quiere meter el balón adentro del área. Seguramente para el jugador Perezotti. La tira Leiva. Vuelve a sacar a Manzanelli. En este caso le queda Costa. Que rechaza Costa. Le queda Mengual. No se va al peligro. Pero sigue, sigue, sigue. Con la tenencia del balón. Almirante Ebron que quiere ir hasta el fondo. Este muchacho recién ingresado. Entre 2 entre 3. Moreno. Tira el taco. La pilota que le quedaba. Al Amsurbach a Mengual. Que salía jugando con Valverde. Y recibía la falta. Estaba muy solo Valverde. La última modificación en el Amsurbach a Querido Gallo. Se viene Galetti. Se viene Galetti. La última modificación que tiene preparado Fabián Ruiz, Querido Gallo. Galetti que cuando hablamos con Fabián Ruiz hace rato. Este, nos contaba él. Que Abio soy el jugador que más remates hizo al arco. Galetti en el partido contra Salomé. Eso que perdió 1-0 el club Atlético Azurba, ¿no? Entrando en el segundo tiempo y algunos minutos. Así es, ¿eh? Así es. Es lo que le faltó al club Atlético Azurba. Quizá para llevarse el empate o la victoria, ¿no? En ese partido sale el jugador Acosta. Así es. Se retira con la número 5. Acosta ingresa con la número 10 y... La número 15, mejor dicho. Agustín Galetti. Sale enojado el jugador Acosta. No quería salir en este partido. Creo que se va con un poco de mufa. Me parece que lo cuida un poco el profe, ¿no? Sí. Lo cuida Acosta. Recordamos que estaba golpeado en el dedo gordo el pie. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Como lo contamos. Ahí la tiene Enzo Pérez. La tira en largo para Bebo Manzanelli. La para en el área de Manzanelli. Y está a media vuelta. Le queda el rebote. Se la sacaba del buche. Gol. Gol. Obzai, 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 Obzai. Nuevamente, Obzai, Obzai. Nuevamente, Obzai. Obzai. Segundo gol que le anulan a Manzanelli. Segundo gol en Obzai, ¿no? Que le anulan a Manzanelli. Que había puesto el 2 a 1. Pero se anuló, se anuló, se anuló. Ahí vamos a ver la repe. De lo que fue el gol anulado. Al jugador Manzanelli. Estamos a la pelota que se abre. Ahí va a caer la pelota. Adentro del arco. Muy bien, la repe. Ahí se viene, ahí se viene. Ahí la baja el jugador. Manzanelli la deja ahí. La vuelve. Pidió a Manzanelli. Palo, gol. Pero habían cobrado Obzai. Por eso se anuló. Pero había sido gol de Manzanelli. En posición adelantada. Retomamos el partido. Tiene Cabral. Cabral que quería salir jugando. Se enoja Cabral consigo mismo. Porque la tiraba mal al pase. ¿Cómo lo vio usted la jugada? Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos y estamos bastante inclinados. Pero estoy viendo, yo también lo vi. Estoy viendo muchos jugadores de Almirante Brown. Almirante Brown que estaban ahí casi en la línea. Segundo gol en un lado apego Manzanelli. Segundo gol. Que no puede gritar por dos Manzanelli. Y hoy estuvimos hablando antes de que saliera en cancha. Y me dijo, tengo que pensar ese gole. Porque el jugador de la primera tiene seis. Yo tengo cuatro. Dice, estoy a dos. Ahí la tiene. La busca Manzanelli. La rechaza como puede. El número dos es central. El central que es Campos. Para el otro central la toca para García. Se resbalaba García. Casi recuperaba a Manzanelli. Pero la sigue teniendo. Almirante Brown rechaza. Quería sorprender, ¿no? Sí, lo vio adelantado a Descalzo, ¿no? Y pegó directo al arco, ¿eh? Quería sorprender. Este jugador recién ingresado, Moreno. Al arcadista Descalzo que no lo sorprendió. Ni siquiera llegó al largo. ¡Uy! Dura falta, dura falta contra Mengual. Dura falta del número cuatro. Leiva contra Mengual. Y le va a sacar la amarilla. El árbitro Schwarzman. Bueno, Leiva amonetado. Entonces, querido Gallitos, ahí por la falta. Ahí lo hace rápidamente. Enzo Pérez. No, 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 no. Vuelva atrás, vuelva atrás. Vuelva atrás, Leiva. Espere que estoy anotando acá el amonetado. Estoy anotando el Leiva acá. Ahí se va a hacer nuevamente el tiro libre. Hace frío realmente. Aquí arriba hace frío, Mati. Ya está bajando el sol. Pero la gente del otro lado nos está diciendo, vamos, vamos que se puede. Como la gente que está aquí en la cancha, talentando, gritando, saltando. Realmente es una fiesta en la tribuna del club atletico en Surba. Ahí es, querido Gallo. Quedan, estamos en 13 minutos ya. Quedan 13 minutos. Quedan 13 minutos. No faltará. Ahí le tira Enzo Pérez nuevamente el área. Va a poner ese balón como siempre. Veo Manzanelli. No puede. Va a salir desde el fondo. Ah, no, 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 no. Es lateral, lateral que corresponde el club atletico en Surba. Lo hace rápidamente. Cabral la tira para Manzanelli. No la puede bajar Manzanelli por dos. Corner. Corner. Corner número ¿cuánto? Corner número 14 del partido es el sexto para el Anzurba. Qué manera de ver corner en el partido, ¿no? Muchos, muchos, muchos corners, ¿eh? Hubo en una serie, ¿no? Entre que el Anzurba estuvo tres en contra, más o menos. Tres, cuatro seguidos ahí que tuvo Brón de Malagueño. Pero ahora si viene un corner que favorece al Anzurba. Ahí la tiene el jugador Valverde. Ya está Manzanelli, está Cabral. Están todos en el área. Le pega Valverde. Primer palo. Otro corner. Otro corner más. Corner seguido. Corresponde el club atletico en su... Este es el número 15, entonces. Así es. Y fue el 14 del anterior, este el 15. Muy bien. Ahí le va a pegar Valverde. Qué chistoso usted. Ahí le va a pegar Valverde. Va a tirar en centro Valverde. Cabezazo como podía. Cabezazo como podía del jugador. Manzanelli. La pelota. El saque de arco que corresponde. El arquerito Senna. Que vemos, tiró dos jugadores. Que han entendido el cabello, Manzanelli. Y la marca, que es el capitán, me parece que es Pizarro, el número 5, eh. Bueno, por el lado de la Ansurba, preocupación, no, porque ya no tiene más modificaciones, creo. Se levantó por el lado del Mirante Brown, pero sigue tendido Manzanelli en el piso. Vamos a ver qué pasa. Ahí se levanta el Bebo Manzanelli. Se agarra el rostro, se agarra la oreja, como que hoy se han metido un codazo. El árbitro que lo ayuda a levantarse. Y ahí va a sacar rápidamente el arquerito Senna. Este partido está igualado en uno, le contamos a la gente. Ya estamos viviendo, disfrutando este segundo tiempo. El club, todavía faltan algunos minutitos. Esperamos que llegue otra alegría para el club Atleti Consurba. Realmente en este frío, frío, frío que está haciendo aquí en el segundo piso. ¿Dónde estamos nosotros, Mati? Segundo piso, yo diría, quinto piso, diría, por el frío casi. Ahí la tiene Moreno, Moreno que vuelve a pegarle. Moreno, en este caso la tira, lejísimo, quiso echar el centro de primera. La tiró y le grita en cosas, le grita en caballo el muchacho. Pero bueno, ahí la tiene el jugador Enzo Pérez. Enzo Pérez, amo y señor del balón del club Atleti Consurba. Todo el fútbol la pasó por los pies de Enzo Pérez hoy en día. Que la tiraba para Galetti. Recupera el número 9, Pérezotti. Recupera y quiere salir jugando a Pérezotti que busca asociarse con sus compañeros. Pero la pelota termina yendo hasta el fondo. Por eso siguen jugando los centros delanteros. Están jugando García y Campos. Están tocándose el balón entre ellos. Ahora la tiene Bustos. Bustos que amaga. Bustos que sale entre dos. Muy bien a Bustos. Muy bien como juega Bustos que la toca para Pizarro. Pizarro que le vuelve a abrir. En este caso para Roldán. El pata que se la deja a Pizarro nuevamente. Pizarro que mira. Lo busca a Bustos. Pelea a Bustos. Recupera como puede Barbosa. Rechazando. Topetazo ahí entre... Topetazo que le daba Bustos al jugador... A Vergara. A Vergara. Sí, el número dos. Por eso se queja todo el banco de club atlético en su hora que le dice mirala al jugador de línea. Ahí busca por ese balón. El pata. Va hasta el fondo. Recupera nuevamente Barbosa. Quedando como libro siempre Barbosa. Y en este caso recibiendo una dura falta del número tres. Que lo vuelva a cruzar Bustos a Vergara. Y en este caso lo deja tendido. Es duro Bustos. Es duro el número tres del migrante Brom. Muy duro el número tres. Chocaba con... Que chocaba con Vergara Bustos. Queda tendido nomás Vergara. Vamos a ver si se repone. Me parece que se está... Agassi. Ahí se levanta, se levanta el jugador. Ahí vamos a ver la repe. Vamos a ver la falta, la dura falta que recibe. Ahí va a tapar con el jugador Bustos. Y se come, ¿no? La falta el jugador Vergara. Pero cobró nada más que Lateral. Lateral que ya hizo efectivo Barbosa. La toca para Galetti. Galetti que se la devuelve a Barbosa. Barbosa que la tiene larga. La recupera ya Pizarro. Le queda el balón al mirante Brom que quiere salir jugando. En este caso la tiene Perezotti. Y Perezotti pasa uno, pasa dos. Perezotti. El rebote que le quedaba escalso. La agarra, la agarra. Le da tranquilidad, seguridad. El club Atleti con Zurbak. Y sigue empatando. Uno a uno, pibe. Así es. Quedan siete minutos, creo, Bayo. Quedan siete minutos. Quedan siete minutos. Hay un pibe que... Nuestro televidente. Nos está viendo el pibe comiendo el galletito. No sé si lo podés ver vos. Sí, sí, sí. Cada ratito levanta la cabeza y nos viene como diciendo... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos, muchachos? ¿Qué están haciendo estos? Son unas caras duras. Entonces quedan siete minutos para la parte final, Mati. Siete. Sería más lo que se adicione, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que adicionar. Todavía vamos a ver si adiciona. Hubo mucho tiempo, Parado. Me dijiste que el primer tiempo no adicionó. No, se jugaron 45 minutos justo, pero tampoco no hubo mucho demora, ¿no? En el segundo tiempo sí hubo demora. Así que seguramente va a adicionar unos minutos, ¿eh? Vamos a ver si adiciona Swatman, el árbitro del encuentro, que ha sacado amarillas bastante, ¿no? Para ambos lados y se ha animado también a sacar roja por algo que vio el juez de línea número dos. Sí, sí. Tenemos, por el lado de la Amsurba, tenemos tres con amarilla, que es Pérez, Barbosa y Manzanelli. Y por el lado de la visita tenemos a Marín y a Leiva. Y recordamos, expulsó del partido, fue Fuentes por el lado de la Amsurba y Oliva por Almirante Brón. Ahí está, Mati, muy bien, toda la información precisa que siempre me brindás para que siga relatando este encuentro. Ahí lo tiene, jugador Pizarro, en la mitad de la cancha para el conjunto de Brón. Se la toca para Bustos, el Bustos luchador, el Busto número tres del Almirante Brón, que la tocaba para el pata. Ahora saque lateral, la piden adentro del área, la pelota que va a caer adentro del área, sale, escalzo. Se queda con el balón, escalzo, muy bien, arquero. Quiso salir rápido con Amengual, se frenó el arquero, por eso ahora tiene que acomodar el equipo. Ahí saca, escalzo, tira el balón a la mitad de campo. No puede quedarse con ese balón, no recupera, el balón no puede dar dos, tres pases seguidos por ahora el club atletico en Zurmak. Pero vamos que se puede, muchachos, mientras quede tiempo y tengamos jugadores como este, como Bebo Manzanelli, que va a pelear, el balón le gana. Le gana, se entra el campo, Manzanelli queda dentro del área, se recupera a campo, pero le vuelve a quedar el balón a Manzanelli. Se vuelve a recuperar campos, le saca el córner, córner número ¿cuánto? Córner número 16 del partido, es el octavo para el Amsurba. Sí, después del 15 sigue 16, es lo mismo que le diga. Faltan seis minutos, querido Gallo, seis minutos finales. Vamos, 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 que va Valverde a pegar ese córner, a este córner que corresponde al club atletico en Zurmak. Están casi todos los jugadores en el área, están casi los 20 jugadores dentro del área, menos descalzo creo. Ahí la tira Valverde, Valverde que la mete para Manzanelli, el jugador Busto le queda ahí a Galetti. Ahí se demoraba Galetti, sale jugando Almirante Brón, sale de contra, siga, 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 porque la lleva Almirante Brón, dice Schottmann. La tiran rápidamente para el pata, el pata que la quiera abrir para Penezotti, se recupera Galetti. Sí, tiene el balón a Bengual, la tira afuera para que... Iba a ser amonestado, me parece Galetti, ¿eh? Sí, Galetti, Galetti, no, van a asistir rápidamente, el jugador que dejó de correr el balón, el jugador, ¿no? No le dio importancia el balón y sí sintió un fuerte dolor y quedó tendido en el piso y por ahora no se levanta este jugador, ¿eh? Bueno, recordemos que las dos modificaciones Almirante Brón fueron por lesiones, querido Gallo, ¿eh? Las dos modificaciones, vamos a ver, le queda una modificación todavía al equipo visitante. Todavía le queda una modificación. ¿Se viene otro cambio? El lesionado pide el cambio, me dicen acá. El lesionado pide el cambio y acá lo vemos a Vergara, como me decías vos, que estaba rengueando, lo está atendiendo la doctora, ¿no? Me parece que le está poniendo algo en la zona ahí donde le duele. El jugador Vergara está haciendo asistido también y el otro jugador, el del Almirante Brón, que está pidiendo realmente el cambio. Sí, vamos a ver qué sucede con este jugador que vuelve a ingresar la cama y ya matizó al ingresar la cama y ya para sacar el jugador. Bueno, estamos quedando en los últimos cuatro minutos, querido Gallo, ¿eh? O sea que tendremos 41 minutos a esta altura. No me diga. Sí, sí, le digo, y le digo también que empatan 1-1. Bueno, no me diga. Quiero que gane el Ansurback, Mati, quiero que gane el Ansurback. Quiero que saque un resultado positivo. Que el empate tampoco es malo, teniendo en cuenta que en el primer partido, como le dijimos, que jugó el Club Atlético Ansurback con Almirante Brón, terminó perdiendo 2-0. 2-0, así es, ¿eh? 2-0, una derrota en cancha del Almirante Brón. Un empate aquí, este, no es malo. Sale lesionado otro jugador del Almirante Brón, realmente, como le dijo usted, los tres cambios fueron por lesión. Bueno, vamos a ver quién ingresa y quién se retiró, porque no lo alcancé a ver desde aquí, querido Gallo, ¿eh? ¿Pudo ver el número usted? El 15, entra ahora Navarro, ahora entra Navarro. El 15. Navarro, muy bien, y se retiró. ¿Qué te digo? Es un medio complicado, uno de los centrales, me parece, si no me equivoco. O Pizarro es. Me parece que es el, no, ahí está el Capitán Pizarro, no, está, está, está con la cinta el Capitán Pizarro ahí en la mitad de cancha, ¿no? Ahora la tiene el jugador Galetti, Galetti que quiere salir jugando, pero la toca con su arcadip descalzo, descalzo que lo vuelve a habilitar nuevamente al jugador Alexis Páez. Páez que la toca para Enzo Pérez, Enzo Pérez que la mete rápida para Cabral, corre por ese balón, Bebo Manzalele, toca atrás el central Campos, saca Ailton Senna. Mientras iba por ese balón, Banzalele, el lateral que corresponde a Enzo Urba, que ahí lo va a hacer Cabral. ¿Y cómo le agarró Fabián Ruiz? El número 8 salió, ¿cómo le agarró? Y como todo un arquero profesional, ¿se acuerda usted que Fabián Ruiz era arquero? Era arquero. Jugó en la Liga de Córdoba, ese era arquero y no sé si lo tomaron las cámaras, pero realmente saltó como un arquero profesional. No, no, no lo vi yo tampoco, no lo vi yo. Ahí la tiene Almirante Bron que quiere en los últimos minutos, en la parte, en la recta final de este partido, tratar de llevarse la victoria aquí en la cancha del Club Atletico en Zurbag. Donde ingualan, donde empatan, 1-1. En esta primera fecha de la segunda parte de la Liga Cordobesa de Fútbol de la Primera División. Corre por ese balón Mario Vergara nuevamente, vuelve a chocar con Busto, le gana Busto, la pulseada, tira el centro, saca como puede Cabral del área chica. Se arrodilló Cabral, ¿eh? Se arrodilló para sacarla de Cabral, saca el peligro, ¿eh? Entraba el número 15 por detrás solito, ¿eh? El recién ingresado, ahí le pega Pizarro, ese balón, se va a lejos, se va a lejos, se va a lejos, se va a lejos, se remate de Pizarro. Iba a quedar solo el recién ingresado Navarro, ¿no? Esa pelota le ganaba nuevamente Busto, mirá hasta dónde llegaba Busto ganándole a Vergara y tirando en centro. Realmente muy buen jugador este Busto, ¿eh? Bueno, entramos en el último minuto, querido Gallo, 44 minutos del segundo tiempo, siguen empatando uno a uno, Absurba y Almirante Brom. Ahí la tiene Cabral, la pierde Cabral, la recupera Navarro, el recién ingresado, la quiere tocar con Pizarro, seguramente. Navarro, Navarro casi una de más, la toca más atrás para el jugador Moreno, acusa una falta, el jugador Navarro Moreno que le pega el arco, pica, 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 pica y queda en las manos descalzos, señoras y señores, siguen igualando uno a uno. Así es, querido Gallito, ¿eh? Bueno, querido Gallo, le mandamos saludos a toda la gente que está a través de esta transmisión y le recordamos que pueden participar por la remerita y la banderita de la selección argentina. Recordamos que el viernes 15 la vamos a estar sorteando en Pasión Verde, en Radio Punto Verde, ¿eh? Y es muy fácil participar, querido Gallo, ¿eh? Es muy fácil. Es muy fácil, ¿cómo tiene que hacer la gente? Bueno, tienen que subir un videito a las redes sociales, en el muro obviamente personal, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, ¿eh? Pero tienen que poner el hashtag Pasión Verde Rusia 2018 y automáticamente están participando para que el día viernes lo estemos sorteando a Radio Gallo. Muy bien, Mati, ojalá que mucha gente se sume y mucha gente pueda participar de esa linda camiseta de la selección argentina y, por supuesto, de la banderita para empezar a alentar. Ya estamos a nada del comienzo, ¿no? Del mundial, ¿no? El próximo jueves haría comienzo el mundial y el próximo sábado va a estar debutando nuestra selección argentina. Te cuento que hay mucha gente que ya está participando, pero no están repetiendo la consigna. Y si no se repetan la consigna, no participan. No van a participar. Muy bien, muy bien. Eso tiene que saber. Tienen que hacer el videito alentando a nuestra selección argentina o un gif, ¿eh? Publicarlo en el muro y ponerle el hashtag Pasión Verde Rusia 2018. Muy bien. Si la gente no pone la consigna que dice mi colega y mi compañero, Mati Toledo, no va a poder participar. Así que hacer el videito, que de eso se trata, ¿no? Ahí lo baja Bebo Manzanelli dentro del área, la pierde rápidamente Manzanelli con el recién regresado Navarro. Va saliendo del fondo Almirante Brón, ya no queda nada. 45 clavado. Ya está el tiempo cumplido aquí en la cancha de Club Aterriconsor. No ha levantado la mano Schottmann por ahora. No ha indicado nada el árbitro del encuentro. Seguramente tiene que adicionar porque ha estado bastante cortado. Hay bastantes jugadores que han salido lesionados, hemos tenido expulsados, hemos tenido de todo en este partido. Hemos tenido dos goles. Realmente un partido más que vistoso. Por ahora, figuras quedan pocas, ¿no? Ahí la tiene el jugador Busto que va nuevamente. Busto tira el centro, le queda ahí adentro del área. El jugador Penezotti, remate. ¿Qué pasó? Cerquita del palo pasó, ¿eh? ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Qué lindo remate, qué lindo remate! Realmente del once, el Roldán, el pata, pasó muy cerquita del palo que defiende descalzo, ¿eh? Se volvió a tirar muy bien descalzo, ¿eh? También nada para hacer para el arquero Lamsurba, que se salvó de milagro en esta, ¿eh? ¡Papá! La vi muy cerquita yo ese balón, ¿eh? Muy cerquita. El palo que defiende descalzo, que por ahora sigue, sigue estando uno a uno. Finalizó el encuentro, finalizó el encuentro aquí en la cancha del club Atleti con Zurba. Schwarzman dijo final. No adicionó casi nada del árbitro, no adicionó nada casi. El árbitro del encuentro. ¿Qué pasa, Enzo? Bueno, ¿para usted la figura, Gallo? Y la figura para mí del partido por las tapadas fue descalzo. El arcadito de descalzo, normalmente la figura para mí, porque ha tenido grandes intervenciones, ha tapado dos o tres balones realmente que podrían haber sido goles para el mediante Brown y se podría haber llevado el triunfo también de aquí de la cancha del club Atleti con Zurba. ¿Para usted? Para mí, Manzana, el autor del gol, querido Gallo, ¿eh? El autor del gol, Manzana, ¿eh? No, no, Enzo Pérez, Enzo Pérez, disculpenme, disculpenme. Enzo Pérez, estoy... sí, porque como convirtió dos goles, Manzana, no sé, la tenía... Pero no se los cobraron a Manzana, ¿eh? Claro, claro, tiene razón. Le cuento, le comento que no se los cobraron a Manzana. Enzo Pérez, para mí, la figura. Para usted, Enzo Pérez, bueno, 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 si... Si usted quiere elegimos a Enzo Pérez como autor de... Bueno, le puedo preguntar también aquí al compañero Enzo Pérez, ¿no? Para usted, Enzo Pérez, ¿quién fue la figura del partido? También dice que estaba en Enzo Pérez y es calzo, así que... Los dos, los dos, los dos. No vamos a quedar con los dos. No vamos a quedar con los dos. Ahí lo vemos, ¿no? Mario Vergara, que está tendido en el piso. Lo va a sacar la camilla, Mario Vergara, ¿no? Ha terminado realmente agotadísimo el central del club atletico en Zurbach. Que ahí se trata de poner de pie. Vamos a ver si lo sacan efectivamente con la camilla. Seguramente vamos a saber el diagnóstico durante la semana. Y en el programa de Pasión Verde lo vamos a estar diciendo si va a poder contar Fabián Ruiz con este buen jugador, ¿no? Que le ha dado tanto crédito a Fabián Ruiz para que sea muchas veces figura de los encuentros. Ahí está el aplauso de los jugadores en la tribuna. Y, por supuesto, la tribuna que le da y le brinda también el aliento que se merecen estos jugadores. Ha finalizado el encuentro aquí, Mati. ¿Qué le queda por decir? Bueno, fue uno a uno final de este encuentro, querido Gallo. Recordamos los tres minutos. Ambos goles fueron en el primer tiempo. En los tres minutos, Enzo Pérez. Ya a los nueve le daba el empate a Alexis Pérez Sotti. El jugador número nueve de Almirante Bronco, querido Gallo. Ahí está. Finalizó. Finalizó el encuentro. Finalizó, Mati. Nosotros nos vamos a despedir, como se van despediendo los jugadores. Nos vamos a hacer poder subir la figura, como decías vos. Está bastante trabada la situación. Pero vamos a tener seguramente la palabra de estos jugadores. Vamos a ver si lo tenemos para el programa de Pasión Verde. Recuerden que va de lunes a viernes 9.12 por la radio Los Trabajadores. Cuál si no, la radio Punto Verde. De mi parte, Mati, despedirme. Realmente un frío intenso el que estamos sintiendo aquí arriba. Así que vamos a ver si tomamos algo calentito. Y ya partiendo para casa, porque esta noche tengo fiesta. Ah, bueno. Ah, bueno. Espectacular, ¿eh? Así que bueno, nos despedimos. Le agradecemos a toda la gente que estuvo a través de la transmisión en vivo. Esto fue todo uno a uno entre Lamsurba y Almirante Brown. Querido Gallo, nos volvemos a ver el próximo sábado, ¿eh? Por supuesto, saludamos a toda la gente que trabaja, ¿no? En el Club Atletico en Surmac. Que realmente nos ha vuelto a tratar más que de maravilla. Y hemos tenido todo lo que hemos pedido. Y por supuesto, a los dirigentes del Club Atletico en Surmac. A Mauricio Sallén. Y a Pascual Catramone, que me parece que anduvo por aquí. Sí, andaba por la tribuna. Estaba en cancha a Pascual Catramone en este caso. Así que también le mandamos un saludo a él. Y a todos los chicos de la famosa banda. Estaba Enzo Romano. También Mariano Vergara. Y a toda la gente que se hizo presente. Y a la gente que nos hace el aguante realmente, como siempre, a través de la transmisión en vivo. De mi parte, Mati, me tengo que despedir. Los saludo a Mati Arevalo, a Enzo Petina, a Majonas. Espectacular. A usted. Y por supuesto, a toda la gente que trabaja y hace Radio Punto Verde. Y la prensa del Club Atletico en Surmac. Así es, nos vemos. Hasta el próximo sábado, Darío Gallo. Chao. ¿A dónde nos depara el próximo sábado? Escuela de Presidente Roca. ¿Cancha de Escuela de Presidente Roca? Así es. Barrio Urquiza, Barrio Colón, ahí Sarquita. Realmente un lindo, lindo escenario. Nos vamos, gente. Será hasta la próxima. Chao. Chao.